Un hombre tiene suerte si es el primer amor de una mujer, una mujer tiene suerte si es el último amor de un hombre. Lo más importante en la vida es dejar de decir deseo y comenzar a decir lo haré, no consideres nada imposible, luego trata las posibilidades como probabilidades. Ten un corazón que nunca se endurezca y un temperamento que nunca se canse y un tacto que nunca duela. El océano no pide nada, pero aquellos que están a su lado gradualmente se sintonizan con su ritmo. Ningún arrepentimiento podrá enmendar las oportunidades perdidas en la vida. Hubo un tiempo, largo y duro, cuando intenté olvidar lo que había desperdiciado y cuando era demasiado ignorante para ver su valor. Existen cuerdas en el corazón humano que es mejor que nunca vibren. La vida es un conjunto de despedidas. Cada niño que viene al mundo es más hermoso que el anterior. Concéntrate en todo lo bueno que te pasa, que a todos nos pasa mucho, y no en las desgracias, que a todos nos pasa alguna. La muerte puede engendrar vida, pero la opresión únicamente engendra más opresión. Porque un huérfano en el amplio mundo no puede estar tan abandonado como el niño que es un paria del amor de un padre vivo. Las cosas que nunca sucedieron tienen en ocasiones consecuencias tan reales como aquellas que se consiguieron. Hay libros cuya portada y contraportada son de lejos las mejores partes. Ya sé lo suficiente del mundo como para haber perdido la capacidad de sorprenderme mucho con algo. El peor de todos los oyentes es el hombre que no hace nada más que escuchar. Soy lo que me diseñaste para ser. Soy tu espada. Ahora no puedes quejarte si también sientes dolor. La cortesía que compra el dinero rara vez se extiende a quienes no lo tienen. El cielo sabe que nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas. Porque son lluvias sobre el polvo cegador de la tierra, que cubre nuestros corazones duros. Un hecho maravilloso para reflexionar es que toda criatura humana está concebida para ser un misterio indescifrable para cualquier otra. Cuando un hombre se ve bien vestido, tiene buen ánimo y buen humor. La comunicación eléctrica jamás será un sustituto de la comunicación cara a cara con alguien cuya alma nos alienta a ser valientes y verdaderos. Una multitud de personas y, aún así, soledad. Debo hacer algo o mi corazón se desgastará. No hay nada en el mundo que sea tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Todo viajero tiene un hogar, un hogar que aprende a amar más durante sus viajes. No te fíes de la apariencia, sino de la evidencia. No existe mejor norma. Es una vieja prerrogativa de los reyes gobernar todo o menos sus pasiones. Las mujeres siempre pueden decir las cosas con menos palabras, excepto cuando están furiosas, entonces se explayan. El dolor de la separación es incomparable a la alegría del reencuentro. La mente, al igual que el cuerpo, puede deteriorarse si se expone a un exceso de comodidad. La familia no son solo aquellas personas con las que compartimos la sangre, sino también aquellas por las que derramaríamos nuestra sangre. Pensar, tengo suficiente que hacer, y qué poco puedo obtener sin pensar. En esta vida hay días en los que merece la pena vivir y en los que merece la pena morir. Forjamos las cadenas que llevamos durante nuestra vida. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. He aquí una regla fundamental en los negocios. Hácelo a los demás, puesto que ellos te lo harán a ti. Hay hombres que parecen tener solo una idea, y es una lástima que sea equivocada. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Le robé el corazón y puse hielo en su lugar. Para un corazón joven, todo es diversión. El hombre nunca sabe de lo que me ha visto. false, nice to juez un biography. Gracias.